en el mundo del diseño gráfico hay tareas que pueden ser tardadas y tediosas como el uso de datos variables cuando hay que hacer credenciales para diferentes personas y departamentos también para hacer paquetes y orlas escolares pero si te dijéramos que existe un script poderoso para photoshop que te puede ayudar a hacer todo esto de manera sencilla te gustaría ver cómo funciona y Gracias por ver el video. 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 Gracias.